buenos días traders buenos días hablándoles desde la hermosa azul de la florida estoy a punto de salir por la ciudad pero antes de hacer eso quisiera dejarles saber que este sábado yo estaré llevando a cabo mi último mega evento de entrenamiento gratis es correcto el último evento del año completo del 2020 y les digo traders que no pueden perderse este evento miami por supuesto tenemos que tener máscaras puestas por supuesto odio como hacen que se empañen mis gafas pero bueno yo no voy a permitir que eso evite que yo salga a pasear por la ciudad así que vamos por favor no se pierdan este evento y si tienen interés en elevar sus habilidades de trading en este momento este año yo necesito que estén en este evento aquí vamos 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 a hacer esto boom si tienen un interés sobre cómo reducir sus pérdidas tengo estrategias específicas que quiero compartir con ustedes que lograrán eso ok vamos vamos traders hagámoslo hagámoslo si ustedes están buscando incrementar su consistencia en su trading en su juego de mercado solamente un poco tengo unas cuantas cosas que quiero compartir con ustedes este sábado así que observen creo que puedo montar mi bicicleta sin el tapabocas no creo que lo necesite mientras esté en la bicicleta o si qué mundo tan extraño en el que vivimos actualmente pero bueno ejercitándome y preparándome saben para qué me estoy preparando me estoy preparando para ustedes el sábado preparándome para llevar a cabo uno de mis mejores eventos de entrenamiento este sábado haré que este sea el mejor que haya tenido en la historia este evento será el mejor que haya realizado y si ustedes han vivido algunos de mis eventos anteriores y han sido impresionados han sido afectados e impactados por lo que he compartido con ustedes el conocimiento la experiencia y el entrenamiento pues prepárense porque voy a hacer que éste sea mucho más superior el último evento del año y el mejor de todos este evento yo me voy a asegurar que sea el mejor evento que yo haya llevado a cabo en todo el año del 2020 y avinen que es absolutamente gratis ahora algunos de ustedes que no me conocen muy bien quizás se pregunten y por qué debería ir al evento esta persona que lo hace diferente de alguien más que lleva a cabo un evento e intenta entrenar a las personas que lo hace especial y que lo hace diferente bueno unas cuantas cosas de hecho una de ellas es la siguiente sabían ustedes que yo puse mi primera operación en marzo de 1982 ahora observen estamos en el año 2020 eso fue hace mucho y de hecho estoy dispuesto a apostar que eso fue antes de que muchos de ustedes hubieran nacido eso me convierte en un dinosaurio pues sí pero uno que ha prevalecido y se ha vuelto mejor y mejor y mejor cada año traders cuando yo primero puse esa operación yo sabía con cada fibra de mi ser que yo había encontrado exactamente lo que había querido y que iba a hacerlo por el resto de mi vida ese día yo hice una promesa yo dije que me iba a convertir en un trader profesional y llevé a cabo ese sueño en diciembre del 86 cuando me contrataron como un trader profesional en wall street y tuve una carrera profesional de ocho años antes de independizar yo hablaré de estrategias específicas hablaré de cómo y dónde y cuándo deberías tomar tus ganancias hablaré de qué sectores específicos del mercado deberías observar en el siguiente año 2021 no fue un paso fácil después de ocho años de una carrera profesional en wall street haciendo muy buen dinero y convirtiéndome en alguien más y más conocido en la industria no fue fácil salir de eso y empezar mi propia firma pero eso fue exactamente lo que yo hice en septiembre de 1984 cuando yo empecé lo que se convertiría en una institución en esta industria yo empecé pristine capital management y el mundo conoció esa empresa como pristine.com y durante 12 años yo crecí esa empresa esa organización profesional de trading y la convertí en una de las organizaciones de trading más grandes del mundo tenía oficinas alrededor del mundo en japón en alemania en londres por supuesto a través de los estados unidos en canadá incluso venezuela caracas venezuela yo creo que el siguiente año 2021 será uno de los años más dinámicos en la historia de los mercados financieros y yo quiero que todos estén preparados y adecuados para lo que está a punto de suceder en el año 2021 así que por favor necesito que estén ahí y verán traders en los 90s yo me convertí en el lugar en el cual todas las firmas iban para que sus traders fueran entrenados ellos venían a mí ellos venían tocando la puerta de esa pequeña empresa que yo empecé en el sótano en el 94 en un apartamento del bronx de hecho en 1998 barons que es una publicación institucional para todo de wall street traders en el 98 barons me nombró a mí y a mi firma en la fuente número uno para servicios de trading profesionales wow increíble y adivinen que el año después de eso en el 99 el dow jones la empresa que la mayoría de las personas consideran ser como sinónima por la bolsa de valores dow jones me nombraron a mí el mesías del day trading qué honor necesito dos horas y media de tu tiempo este sábado y yo te prometo que si me das eso tú nunca serás el mismo jugador de mezcal nunca más en adición a eso yo pasé a escribir cinco libros bestseller internacionales en el tema de operar los mercados para ganarse la vida cinco estos cinco libros continúan vendiendo de manera enorme a través del mundo y adivinen que están escritos en cinco lenguajes diferentes inglés por supuesto español japonés mandarín y alemán esto traders me convierte a mí en uno de los sino el trader más publicado de la industria entera sino el mundo entero nuevamente van a elevar su nivel de sofisticación en los mercados su nivel de consistencia su conocimiento de cuándo entran en sus operaciones específicas y también cuándo y por cuánto y cómo tomar tus ganancias yo necesito que estén ahí entonces qué más traders porque deberían ustedes pasar dos horas y media escuchándome hablar sobre el tema del trading porque deberían confiarme su educación de trading porque yo debería ser el individuo que viene a ustedes a entrenarlos porque deberían escucharme bueno yo después de lograr todo lo que dice en wall street después de crear una de las firmas más respetadas en la industria de trading completa después de recibir premios de barons y dow jones recibí uno de los honores más grandes de mi vida de hecho fui pedido por la industria completa que fuera el representante que fuera la cara de la industria completa me pidieron que fuera el primer orador inaugurar la primera day traders expo internacional es correcto fui el primer representante de esta industria yo hablé de cuenta de la industria completa de todos los traders en la industria y la industria me dio a mí este honor dos años seguidos 1999 y el año 2000 luego más adelante pasé a fundar otra empresa una empresa que ahora continúo liderando y se ha convertido en una de las organizaciones de trading más grandes del mundo nosotros somos más de 10.000 traders fuertes en más de 96 países diferentes es correcto 96 países diferentes no hay muchas personas en esta industria traders que tengan este pedigrí entonces estos solamente son unas pocas de las razones por las cuales yo creo que ustedes deberían tomar dos horas y media de su tiempo este sábado y pasarlo conmigo yo les prometo que ustedes no van a salir de este evento siendo los mismos voy a cambiar la manera en que ustedes ven perciben y se manejan en los mercados por el resto de su vida necesito dos horas y media de su tiempo sé que su tiempo es precioso pero esto definitivamente les prometo que será un evento que podrá cambiarles la vida este evento será el mejor evento que yo he llevado a cabo en todo el año el link está abajo necesito que les clica este link llenes toda la información y te prepares porque yo voy a volar tu mente y si quieres una última razón yo considero que yo soy un educador bastante talentoso tengo esta habilidad única de tomar temas complejos como el trading y poder dividirlos en temas simples pero poderosos yo quiero que tú me permitas demostrarte lo solamente por si tienes dudas así que yo estoy esperando que tú estés ahí espero que puedas unirte a mí este sábado para mi último evento gratis de entrenamiento del año del año 2020 y me voy a asegurar que sea el mejor de todos así que darle clic al link abajo inscríbete y prepárate para que tu mente sea volada nos vemos este sábado traders boom nos vemos ahí traders este sábado boom hace calor traders hace calor pero bueno me encanta estar aquí me encanta el aire libre me encanta la hermosura me encantan los cielos azules wow southpitch te amo te amo southpitch southpitch te amo